En este caso estamos haciendo una inspección técnica de funcionamiento a esta clase de equipos de izaje, grúas, hidroelevadores, probando, haciendo una serie de chequeos y ensayos según las normativas vigentes, lo exigen y determinar si el equipo está operativamente seguro. ¿Esto para evitar accidentes? Y lógico, sí, sí, por supuesto. El fundamento de esto, digamos, el trabajo que uno hace tiene dos aspectos. Uno es controlar que los equipos estén en condiciones operativas y también capacitar a la gente que lo usa para, bueno, trabajar mejor, que los equipos se rompan menos y evitar accidentes. ¿A veces se lo somete a fuerza para que no estén preparados estos equipamientos? Sí, naturalmente que la forma de uso tiene mucho que ver. Más afecta el tiempo de uso muchas veces, ¿no? Esto particularmente, bueno, esto que yo acabo de probar, son equipos que tienen una vida útil ya satisfecha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienen muchos años de uso, entonces tienen problemas propios de la cantidad de horas de uso. Pero todo es reparable y todo es recuperable, o sea que no hay problema. Lo que uno, digamos, más que todo hace hincapié en este tipo de inspecciones es que la parte de seguridad, porque estos equipos tienen dispositivos de seguridad para evitar accidentes en caso de roturas de algunos de los sistemas hidráulicos, que es lo que hace la fuerza y la potencia de estos equipos, que estén operativos. Entonces, por lo menos sabemos que operativamente están seguros. Que después tienen desgastes y bueno, eso es bastante normal, ¿no? ¿El desgaste quiere decir que va a tener menos rendimiento, pero no hay peligro? No, el desgaste hace a juegos en los pernos, en los bujes, en alguna prolongación torcida, pero no hace al rendimiento del equipo, sino hace a una futura reparación para irlos manteniendo en buen estado. ¿La parte hidráulica también se desgasta? ¿O es la mecánica solamente? No, indudablemente que todo va sufriendo un desgaste. Lo que pasa es que lo que es en la parte hidráulica, que es la potencia del equipo, hay un elemento que se llama bomba hidráulica, que eso sí, sufre un desgaste con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, al equipo hay que mantenerlo, hay que inspeccionarlos. Digamos, nosotros en este tema, como país, estamos un poco más atrasados que en el resto, que en otros países más avanzados, en donde esto es mucho más exigible y mucho más organizado. Nosotros vamos, el IRAN en este caso, que es una entidad nacional encargada de regular este tipo de actividades, en estos últimos años está organizando un poco el control de estos equipos. Si no, hace 5, 6 o 10 años atrás, nadie exigía ni nadie hacía lo que hoy se hace. Entonces, uno va avanzando en este tema. Pero es tan o más importante la capacitación de la gente que lo usa. Y la atención del operario, ¿no?, cuando está en contacto con los maquinarias. Sí, primero que el operador tiene que tener una condición física apropiada. Primer punto. Y segundo punto, tiene que saber que es lo que está manejando y cómo hacerlo. Pasa que uno se piensa que, o por ahí el que no lo conoce, no toma dimensión de los riesgos que incurre usar un equipo de estas características, donde los pesos que se usan son importantes. El riesgo en la gente que está alrededor de estos equipos siempre está latente que algo pueda pasar. Entonces, la mano del operador y la capacitación del operador es fundamental.